Pero también nos mandó el gobierno de Rusia una felicitación muy especial, muy sutil, que queremos dar a conocer al pueblo de México el día de hoy. Es una felicitación del gobierno y del pueblo de Rusia a México por la celebración de nuestra independencia. Entonces, como lo hicieron a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, le pido aquí al general Sandoval que él le introduzca y que podamos ver en qué consiste esta felicitación. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Bien, desde los inicios de los preparativos de los 200 años de la independencia de nuestro país, la agregaduría militar naval y aérea de la Embajada Rusa aquí en México se vio interesada en enviar una felicitación a nuestro país por este acontecimiento. Ofrecieron ellos hacer un video, una transmisión por parte de sus cosmonautas que tienen en la Estación Espacial Internacional. se empezaron a hacer las coordinaciones y el día martes de la semana pasada, perdón, el martes de esta semana, nos llegó ya el video con la grabación de estos cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional y donde hacen referencia a la felicitación a nuestro país por este acontecimiento importante. Esta es parte de las relaciones que se han desarrollado a través de muchos años con la agregaduría, con la presencia de personal militar ruso aquí en México, con los cuales se tiene una estrecha coordinación y relación y esto fue lo que generó que ellos se vieran pues motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia. Entonces, a continuación el video. Para la Iglesia de las Naciones de las Naciones de Latinoamérica y Mexicas, понимando que los cosméticos movementos siempre se hallan en parálisis con la ingenuación. Mexicas y Aztéki slavились con la alta engaña de los bosques sinalizados a las naciones de los bosques, los observaciones, los observantes de los bosques de columbas. En el Museo de la Naciones de la Corte de la Columbo de América hay muchos artefactos, desoblidos de los objetos, los objetos de los objetos, conturos de los que se encuentran a las formas de los bosques de los bosques de los bosques. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!